Bueno, lo primero que hay que elogiar es, a nivel del club, al final el trabajo se acaba viendo, en un momento explota todo el buen trabajo que llevas haciendo durante muchos años a la hora de, pues estructuralmente en el club, sobre todo en la hora de elegir muy bien el tipo de jugador que quieres para tu modelo, el tipo de entrenador que quieres para tu modelo, tenerle paciencia. Yo creo que se ha fichado muy buen talento joven, que se ha elegido muy bien y esto es un mérito también, es una virtud, el hecho de elegir futbolistas y acertar es un arte muy complicado, muy complicado porque hacer las diferencias son minúsculas entre uno y otro y tienes que saber muy bien qué encaja mejor para tu idea, para tu modelo. Yo creo que no está acertado de lleno el Girona y esta temporada pues parece que ha explotado definitivamente lo que es el equipo, lo que es ya lo puramente resultadístico, no sé si esa palabra existe y no lo sé. Pero que al final están llegando los resultados, pero obviamente ha superado cualquier expectativa positiva, pero es que el equipo lo ves jugar y entiendes por qué llevamos 10 partidos y está aguantando el ritmo de Madrid y Barça. Porque es el equipo máximo goleador de la liga, porque es capaz de llegar con 8 jugadores al área, porque tiene una dinámica de ataque extraordinaria, porque la construcción de los ataques es muy buena, porque el equipo físicamente anda como un avión. Yo creo que el salto también cualitativo este año es que el equipo se defiende bien. El año pasado, siendo un equipo que atacaba muy bien, quizás sus partidos eran algo más abiertos. Y este año yo creo que Miche todavía ha conseguido mantener o aumentar el espíritu ofensivo, la dinámica ofensiva, el potencial y siendo un equipo que defiende mejor que el año pasado. Van cogiendo piezas cada año que le van funcionando muy bien, es que los fichajes funcionan como un cañón. Y el techo no lo sé, no lo sé, porque tú ves los partidos del Girona y en todos los juega para ganar. Yo no he visto prácticamente todos y no recuerdo un partido donde he dicho, bueno, es que este partido no lo ha podido ganar. Y eso es mucho decir de un equipo como el Girona, porque los grandes cuando juegan bien te ganan siempre, cuando juegan regular te suelen ganar casi siempre, y cuando juegan mal pues a veces te ganan tan bien. Y es que equipos como el Girona necesitan jugar bien siempre para ganarte, para poder ganarte. Y creo que es lo que está haciendo. Me alegro mucho por Miche personalmente, porque es amigo y le tengo mucho cariño. Y creo que ya era bueno años atrás, pero su evolución como entrenador está siendo bestial y ya veremos dónde está el techo de Michel, porque el equipo juega increíble. Para mí es el equipo con mejor ataque de la liga, con las herramientas que tiene, el mejor ataque de la liga sin ninguna duda, ya no solo por números, sino por lo bonito, por lo dinámico, por lo agresivo que es a nivel ofensivo a la hora de tirar los laterales.